Seguimos con más información. En torno a la convocatoria del Paro Nacional de Transporte, hecha por varios estados del país, transportistas del municipio Alberto Adriani paralizaron sus actividades por tres horas en una manifestación pacífica. Así lo informó Justo Rojas, secretario general del sindicato en la jurisdicción. Esta protesta quedamos claros que es una protesta cívica por el espacio de dos, tres horas, de manera que nosotros podamos hacernos sentir y que generemos una opinión al gobierno nacional para que le busque respuestas a los reclamos que venimos haciendo los transportistas. Aquí en el Vigía, pues lamentablemente es grave la crisis como la que están viviendo todos los transportistas en todo el país. El descontento que mantienen los profesionales del volante es producto a la escasez de insumos necesarios para mantener operativas sus unidades de transporte. Que en los últimos días ha sido más grave. No ha habido respuesta por el gobierno. Aquí en esta zona, en la misión transporte, no cubre la demanda necesaria para el sector de transporte. Los insumos que llegan son muy pocos. No alimentan ni siquiera, creo que el 10% los transportistas. En Alberto Adriani, según Rojas, la medida paralizó aproximadamente 36 unidades por tres horas que prestan servicio dentro del terminal de pasajeros. De manera que el llamado de los transportistas a esta hora acá en la ciudad del Vigía es para que el gobierno tome en serio el problema de los transportistas y así podamos tener respuesta y así podamos darle un servicio a las comunidades que se movilizan a diario en el sector transporte urbano de la ciudad del Vigía. Cerca de 18 estados, incluyendo Alberto Adriani, se sumaron al paro nacional de transporte convocado por dicho gremio. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.